¡Hola jóvenes! Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención y que continuemos tomando todas las medidas higiénicas necesarias para el cuidado de su salud. Mi nombre es Santos Daniel Núñez Hernández del área de ciencias sociales. Laboro en el departamento del paraíso en los institutos técnicos Alejandro Flores y Armando Martínez de la ciudad del paraíso con séptimo grado. El tema a desarrollar el día de hoy Honduras frente a los avances tecnológicos cuya expectativa de logro comparan la tecnología utilizada en Honduras con relación a otros países del mundo y su influencia en sus vidas. ¿Qué es la tecnología? ¿Cuáles son los beneficios de los avances tecnológicos? ¿Cuál es la situación tecnológica en Honduras? Un poco de los hábitos de medidas de bioseguridad y cuidado personal. Siempre tengamos presente que es muy importante lavarse las manos porque con ello no solo evitamos contagiarnos de la enfermedad que transmiten por gotitas igual que el COVID-19, también la reducción de diarreas y cualquier patología de transmisión fecal oral. Gracias al incremento de lavado de manos pues se ha reducido estas contaminaciones. El confinamiento ha causado una baja en los casos de gripe. Las medidas de distanciamiento físico reducen los casos de gripe. El uso de la mascarilla no solo por la salud también por educación. Hay que tomar conciencia para que ante cualquier síntoma de resfriado llevar una mascarilla debería ser normal para salir a la calle para no contagiar a los demás no solo por salud sino también por educación. Honduras frente a los avances tecnológicos. La tecnología es el conjunto de los conocimientos propios de una técnica, pero también la podemos definir como un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Nos podemos dar cuenta que los avances de ciencia y de tecnología en Honduras han sido muy pobres, tomando en cuenta que el presupuesto que el país invierte en este campo es mínimo, por no decir insignificante. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de hondureños destacados científicamente en el extranjero como Salvador Moncada, es poco lo que ha podido avanzar, aunque no podemos desconocer el impacto de la tecnología en la educación del país y el programa de educatrachos, el cual proveyó a muchos centros de herramientas que solo acercaron a los menores en condiciones de pobreza al mundo informático, sino que les ayudaron a mejorar su nivel académico. En general, los países centroamericanos mejoraron su calificación en el índice global, en promedio un 4%. Países como El Salvador, Costa Rica y Panamá incrementaron su calificación entre un 2 al 4%, mientras que Guatemala y Honduras aumentaron respectivamente un 5% y un 8%. Nicaragua, por su parte, se mantuvo Costa Rica, sin embargo, una calificación es el país que mejor preparación tecnológica del Ixmo, seguido por Panamá y El Salvador. A nivel latinoamericano, pues los últimos datos que se tienen es que Chile encabeza los adelantos tecnológicos, seguido por México, Colombia y Brasil. Esos países son los que ocupan los primeros lugares en desarrollo tecnológico. A nivel global, sobre la tecnología del 2007 y 2008, por ejemplo, que se lleva por el registro, se ha realizado en 127 países. El nivel mundial lo lideraba Dinamarca, seguido por Suecia, y en tercer lugar se encontraba Suiza, y este año ascendió a dos puntos, seguido de Estados Unidos, que subió tres y se sitúa en cuarto lugar. Sin embargo, en los datos más actuales del 2019, ya encontramos a China. Como ustedes saben, ha destacado China en su tecnología. China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que son los principales países que han desarrollado su tecnología. La importancia del uso de la tecnología en Honduras va en aumento. A diario miramos los avances tecnológicos a nivel mundial, pero no vemos que nuestro país ha avanzado a cuenta gotas, pero ha avanzado. Hoy en día podemos estar enterados de todo lo que sucede en nuestro país, con tan solo hacer un clip en tu laptop, desde un teléfono inteligente. Los diarios y revistas más importantes están en el internet y las redes sociales. Los diarios impresos cada vez se compran menos, y ahora nos enteramos de todo por redes como Facebook y Twitter. En las comunicaciones se ha visto ese gran avance. Lastimosamente, no todas las áreas se han visto influenciadas por la tecnología. Cuando visitamos cualquier empresa gubernamental o un centro educativo público, es cuando vemos las carencias con las que cuentan el sistema público de nuestro país, con computadoras muy desfasadas, obsoletas totalmente. Resulta impresionante cómo la tecnología evoluciona con cada día que pasa. Y debido a esta evolución, su conceptualización resulta cada vez más rica y variada. Muchos han sido los autores que han decidido sentar las bases del término. Amplias y variadas han sido estas definiciones. La gran mayoría la describen y la analizan como un fenómeno científico social. Otras caen en la disyuntiva de considerarla como una ciencia aplicada o tomarla como un proceso autónomo, más no independiente respecto a la ciencia. Por otro lado, hay quienes afirman que es necesario diferenciar muy bien de la técnica. Esta posee una connotación más artesanal común sin una profunda interacción con el hecho científico y que busca solucionar situaciones concretas inmediatas a las cuales se aplica. Mientras que la tecnología no puede obviar este aspecto intrínsecamente científico. El hombre moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología. El automóvil, el reloj, el teléfono, las comunicaciones, etc. La tecnología no solamente invade toda la actividad industrial, sino también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en todos los campos de actuación. En los últimos tiempos, los logros tecnológicos han sido insuperables. Grandes invenciones como la del automóvil, la radio, la televisión, el teléfono revolucionó de modo de vida y de trabajo de muchas personas. Los grandes avances de la tecnología dentro de la medicina han hecho que se puedan diagnosticar y vencer muchas enfermedades mortales. Y por otro lado, de las áreas donde la tecnología ha sido la exploración del espacio, donde se ha producido el logro más espectacular del siglo. Por primera vez, los hombres consiguieron abandonar y regresar a la biosfera. Pero la tecnología también en sus desventajas, ya que por ejemplo, la creación del automóvil ha provocado que ciertos gases que éste expulsa contaminan la atmósfera. En materia de desarrollo tecnológico, nuestros países se ven muchas veces influenciados por las estrategias y el grado de avance tecnológico alcanzado en los países industrializados. Necesitamos generar una visión propia que atienda la realidad social de nuestros países, que parta de nuestra cultura, que sea integradora, donde los factores sociales que inciden en la capacidad de innovación sean correctamente interpretados. ventajas, vamos a hablar de las ventajas de la tecnología, integración sin barreras geográficas, diversidad de información, aprendizaje a ritmo propio, desarrollo de habilidades, fortalecimiento de iniciativa. Pero hay desventajas también, de distracciones, aprendizaje superficial, proceso educativo poco humano, no es completamente exclusivo, puede anular habilidades y capacidades, como la capacidad crítica. Otras desventajas que podemos encontrar es menor seguridad para la sociedad. Existe también el inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. Existe fácil adicción a quienes la utilizan. También existe la privacidad, en ciertos casos es violentada. Existe la suplantación de la personalidad, así como la delincuencia. Desarrolla tu capacidad. Con ayuda de sus padres, ¿cuáles son los centros de investigación científica en Honduras? Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Sigamos estudiando en casa. Hasta luego. Gracias. Adiós.